Para brisas, lo vamos a poner por acá y estos que son del para brisas van a ir al para brisas sobrecito del para brisas para brisas este es el tanque ahora volvemos de vuelta con la llave Allen vamos a sacar los dos tornillos que faltan que son estos de acá este va a tanque ahora voy a pasar a mostrar cómo se saca esto por lo general se puede mandar un destornillador acá para que busque el destornillador plano, lógico ahí está y ahora lo metemos acá hacemos un poquito de presión y ya se levantó para abajo y para arriba sin miedo ahora vamos a sacar esto porque este no lo rompí yo, se me perdió la trabita nada más ahora salió el plástico que recubre el tanque lo vamos a poner por acá juegala ahora ya quedó ahí bastante fea ahora volvemos de vuelta al Philips vamos a sacar este esto también van a ir a tanque porque yo lo digo bueno ahora para sacar lo que falta vamos a desconectar los giros los guiños vamos a desconectar los guiños de un lado vamos a dejar este destornillador de mierda que es por ahí vamos a desconectar los guiños a este lado se aprieta y se tira listo ahora vamos a ir con un Philips también de nuevo vamos acá hay un tornillo de plástico que parece vos lo ves y decís uy como mierda saco ese tornillo bueno lo que tengo que hacer es con un Philips apretarlo al fondo tac hasta que salte una vez que salta ya está ahora vamos a apretar el otro del otro lado a ver si se ve mejor a ver lo mismo acá y lo aprieto tac una vez que salta ya está y queda suelto perfecto ahora con este mismo Philips vamos a destornillar este que se está acá no sé si no la llegan a ver es que se está acá ahora ya está ya está con tranquilidad ir aflojando las trabas porque acá trae trabas todo acá y del otro lado también entonces despacio con cariño y amor vamos a sacar todo el frente completo sin tener que desarmar toda la moto entonces voy tirando de a poquito eso, ven? trae una trabita acá por eso hay que darle con mucho amor en cambio si vos metes la trabita digo el destornillador y aprietas esto que es una traba, aprietas para abajo y se destraba el toque ahora lo vamos a hacer lo mismo de este lado yo prefiero hacerlo así parece que se va a retobar el día de hoy se va a retobar así que vamos a tener ahí está esto que cayó acá no es nada que se haya roto ahora lo van a ver está todo casi flojo me queda ahora voy a secar la trompa acá porque esto trae agarrado o sea esto este protector va agarrado a la araña que te caen esto trae dos tornillos más acá a los costados pero con esos tres son suficientes que me chupa la pija el ingeniero chupabarga que lo diseño ahora me vas a sacar que se cayó la pijita de la traba bueno cuestión vas a sacar todo el frente tac 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 y voilà salió todo el frente ah ah a ver si ahí salió todo el frente y la concha es humadre porque si no tenés que desarmar esto esto y esos tornillos son reinas accesibles deben sacar estas partes de la trompa y ahí está ya está ahora falta proseguir vamos a sacar todos los protectores de mierda estos y vamos a empezar por desarmar el radiador igualmente primero vamos a guardar estos tornillos que no me acuerdo de donde los saqué son de la parte delantera bajo vamos a sacar esto lo vamos a correr para allá sale y ahora necesito una llave 10 acá está todo mi remiendo que ahora se los voy a mostrar mejor vamos a poner esto acá muy bien coche a tu madre y salió el puto frente con la puta rosca que la vamos a guardar en el sobrecito para no olvidarnos que parte es parte baja ahora ya tenemos acceso al radiador ahora lo que vamos a hacer vamos a sacar todo el líquido refrigerante esto fue provisorio no así que llego a la hora cruzado y bueno ahora vamos a vaciar todo el refrigerante voy a necesitar de un asistente mágico que va a aparecer ahora vamos a sacar la mañera ahí está uy a ver ahí está sacarle nomás una vez que sacamos todos los tornillos del radiador vamos a desconectar todas las mangueras una vez que desconectamos todas las mangueras que son dos tres perdón con la del depósito vamos a sacar el radiador y cuando lo vamos a sacar vamos a encontrar que tiene un cable conectado entonces este cable está conectado a esta ficha sacamos la ficha sacamos el radiador bueno lo que pasó fue que este codito se me rompió entonces lo manda a soldar a soldar lo soldaron para el culo es de aluminio y parecía no sé horrible y perdía por este codito que estaba mal soldado por este lado perdía entonces le puse epoxilina y funcionó sin ningún tipo de problema pero bueno no podía seguir andando con esto así entonces agarré me compré otro ahora lo que vamos a hacer vamos a sacar el electro y lo vamos a poner en el radiador nuevo así que vamos para este lado ahora vamos a colocarlo de nuevo ahora vamos a colocar el radiador vamos a colocar esta manguera acá ahí está apretadito listo ahora vamos a enchufar una vez que conectamos la manguera vamos a enchufar el electro ahora vamos a colocar la manguera acá ahora vamos a colocar la manguera acá en su lugar todo ahora vamos a colocar la manguera ¡Suscríbete al canal!